Los civiles encerrados en la franja de Gaza ven una esperanza para huir de la violencia. Los primeros en lograrlo fueron los heridos. Un grupo de ambulancias cruzó hacia Egipto con personas que necesitan tratamientos médicos avanzados y cirugías que no están disponibles dentro del enclave. Como sabemos, los hospitales en Gaza están tratando a un gran número de personas heridas mientras sufren la falta de suministros médicos, por lo que no pueden operar en estos casos. Ahora están siendo transportados de lado egipcio y luego serán evaluados para que puedan ser llevados a otro hospital. Esfuerzos diplomáticos liderados por Qatar lograron el transporte de heridos a través del cruce fronterizo de Rafah, al norte de Egipto. Allí han sido instalados hospitales de campaña para realizar los primeros diagnósticos. Israel inició un plan de asedio total contra la franja de Gaza, luego de haberle declarado la guerra a Hamas, incluyendo el cierre total de todas las fronteras del enclave. Allí quedaron atrapados cientos de extranjeros, quienes también recibieron autorización para salir del terreno. Vine a Gaza hace tres meses para una visita y quedé encerrado cuando estalló la guerra. Sin agua, ni comida, ni techo, nada. Lo único que podíamos hacer era cerrarle los ojos a los muertos. Soy un estadounidense que vive en Gaza. Nos enteramos de que el punto de cruce estaba abierto, aunque desafortunadamente el paso está restringido para algunas nacionalidades, así que esperaremos ver nuestros nombres publicados mañana o pasado. Aún no se tiene claridad si se mantendrá un corredor humanitario permanente, pero se sabe que extranjeros de más de 40 nacionalidades quedaron atrapados dentro del enclave, incluyendo funcionarios de organizaciones internacionales, además de unos 4.000 heridos que necesitarían tratamientos médicos avanzados.